Dedicado para el ser más extraordinario del mundo para ti mamá Ay ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo existe en este mundo loco La mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo Cuando te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay dime cómo te pago con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Antes te decía mami y ahora te digo mamá Ay gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida No te me vayas jamás Ay porque voy a llorar y voy a llorar Si tú te me vas Si tú te me vas ¿Cómo te pago con lo que te pago con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses? Ay que tiene su madre lejos Y otros no la tienen Ay que tiene su madre en la casa Pero no la quiero Como yo amo a la mía Con este amor profundo Para mí el amor de una madre Es el tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Ay dime cómo te pago con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses ¿Cómo te pago mamá? Dedicado Para el ser más extraordinario del mundo Para ti mamá Ay ojalá que nunca se apague la luz Que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable Tú eres la culpable Que yo existe en ese mundo loco La mujer que en esta vida Nunca me ha dejado sola Cuando te pago con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Ay dime cómo te pago Por lo que te mereces Por lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Antes te decía mami Ahora te digo mamá Ay gracias por enseñarme A hablar y a caminar Madrecita de mi vida No te me vayas jamás Ay porque voy a llorar Y voy a llorar Si tú te me das ¿Cómo te pago Con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Ay dime cómo te pago Con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Ay que tiene su madre lejos Y otros no la tienen Ay que tiene su madre en la casa Pero no la quiero Como yo amo a la mía Con este amor profundo Para mí el amor de una madre Es el más grande del mundo ¿Cómo te pago Con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Ay dime cómo te pago Con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses ¿Cómo te pago Como te pago Mamá Dedicado Para el ser más extraordinario del mundo Para ti mamá Ay ojalá que nunca se apague La luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo existe En ese mundo loco La mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago ¿Cómo te pago Con lo que te mereces Con lo que te pago El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses ¿Cómo te pago ¿Cómo te pago Te pago Antes te decía mami Y ahora te digo mamá Ay gracias por enseñarme A hablar y a caminar Madrecita Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida No te me vayas jamás Ay porque voy a llorar Y voy a llorar Si tú te me vas ¿Cómo te pago Con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Ay dime Dime cómo te pago Con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti Esos nueve meses Ay que tiene a su madre lejos Y otros no la tienen Ay que tiene a su madre en la casa Pero no la quiero Como yo amo a la mía Con este amor profundo Para mí el amor de una madre Es el más grande del mundo Como te pago Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti esos nueve meses Y dime cómo te pago Con lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti esos nueve meses ¿Cómo te pago? Dedicado Para el ser más extraordinario del mundo Para ti mamá Ay ojalá que nunca se apague la luz Que tienen tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable De que yo existe En ese mundo loco La mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo Cuando te pago Todo lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti esos nueve meses Ay dime cómo te pago Por lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti esos nueve meses Antes te decía mami Y ahora te digo mamá Ay gracias por enseñarme A hablar y a caminar Madrecita de mi vida No te me vayas jamás Ay porque voy a llorar Y voy a llorar Si tú te me das Cómo te pago Con lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti esos nueve meses Ay dime cómo te pago Con lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti esos nueve meses Hay que tienen su madre Lejos y otros no la tienen Hay que tienen su madre En la casa pero no la quieren Cómo yo amo a la mía Con este amor profundo Para mí el amor de una madre Es el más grande del mundo Cómo te pago Con lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti esos nueve meses Ay dime cómo te pago Con lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti esos nueve meses Cómo te pago Cómo te pago Mamá Dedicado Para el ser más extraordinario del mundo Para ti mamá Para ti mamá Ay ojalá que nunca se apague la luz Que tienen tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable Que yo existe En ese mundo loco La mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo Cómo te pago Cómo te pago Con lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti esos nueve meses Ay dime cómo te pago Con lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti esos nueve meses Antes te decía mami Y ahora te digo mamá Ay gracias por enseñarme A hablar y a caminar Madrecita de mi vida No te me vayas jamás Ay porque voy a llorar Y voy a llorar Si tú te me vas Cómo te pago Con lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti esos nueve meses Ay dime cómo te pago Con lo que te mereces El tiempo que viví El tiempo que viví Dentro de ti esos nueve meses Ay que tiene su madre lejos Y otros no la tienen Ay que tiene su madre en la casa Pero no la quiere Como yo amo a la mía Con este amor profundo Para mí el amor de una madre Es el más grande del mundo Cómo te pago Con lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti esos nueve meses Ay dime cómo te pago Con lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti esos nueve meses Como te pago Mamá Dedicado Para el ser más extraordinario del mundo Para ti, mamá Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo No eres la culpable que yo existe en ese mundo loco La mujer que en esta vida nunca me ha dejado sola Cuando te pago todo lo que te mereces Tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago con lo que te mereces Y el tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Antes te decía, mami, ahora te digo, mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida No te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar Si tú te me vas ¿Cómo te pago con lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago con lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, que tienes... Ay, que tienes...